hola qué tal nos encontramos aquí en mi honda odyssey 2005 y el día de hoy les quiero mostrar cómo abrir el sam roof o quemacocos o ventana corrediza como pueden mirar aquí a mano izquierda este prácticamente es sólo para medio abrirlo un poco hacia arriba para abrirlo completamente es el de abajo y para cerrar es el botón de arriba pero antes de hacerlo hágame un favor suscríbase a mi página para que esté recibiendo próximos vídeos que yo suba y no se le olvide compartirlo con sus amigos darle like y también presionar a la campanita y a mano derecha para que le notifique cada vez que yo suba un vídeo nuevo ok empecemos primero que nada vamos a abrir con la mano lo que es la ventanilla está y ahora vamos a presionar el botón para abrir presionamos bueno esto es solamente para que el aire entre un poco y ahora vamos a presionar el otro botón para que se abra completamente presionamos el botoncito de abajo y bueno como podemos mirar ya se está abriendo seguimos presionando ok y ahí quedó completamente cerrado y pues ahora ya nada más con su mano cerramos lo que es la ventanilla bueno esto fue todo por el día de hoy si le gustó este vídeo no se lo olvide compartirlo con sus familiares con sus amigos suscribirse a mi página y presionar a la campanita y a mano derecha para que le notifique cada vez que yo suba un vídeo hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!